¿Qué opinas sobre el tuit tan famoso de Trump en el sentido de que si no pagan el muro y no reconocen esa circunstancia, que ya mejor no venga el señor presidente de la república? Pues que es muy contradictorio porque finalmente acaba de emitir otro tuit el presidente de Estados Unidos, en donde después de que México, respondiendo a ese primer tuit, suspende la visita, que le da 30 días al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que vuelva a programarla. Entonces, es un señor que está mal de la cabeza. El presidente de Estados Unidos es un peligro para el mundo, no para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque está rompiendo amistades, relaciones con pueblos amigos. O sea, finalmente yo no creo que nadie que vaya actuando en ese sentido pueda estar al frente de una nación o de la nación más poderosa del mundo. O sea, es algo muy peligroso y pues vamos a tener que lidiar con ello. Las condiciones que está imponiendo el presidente de Estados Unidos no se prestan para que el presidente de México vaya a ser un papel lastimero. O sea, finalmente podemos hacer los posicionamientos desde nuestro país, como ya lo hizo el día de ayer. Yo creo que debe ser más contundente todavía y nosotros no tenemos, o sea, nosotros no estamos peleados con el pueblo de Estados Unidos, ni el pueblo de Estados Unidos está peleado con nosotros. Es una persona, el presidente de Estados Unidos, el que está empeñado en romper unas relaciones de amistad de siglos. Entonces, nosotros estamos por continuar las relaciones con los ciudadanos norteamericanos, con el pueblo de Estados Unidos y bueno, pues ya lo que dicte el presidente de Estados Unidos es otra cosa. Nosotros debemos buscar relaciones comerciales y relaciones con otros países si es que el presidente de Estados Unidos no quiere continuar con las relaciones con nuestro país. Finalmente, las relaciones se dan en dos sentidos. Si él quiere romper el sentido de allá para acá, nosotros de aquí para allá lo tenemos con el pueblo de Estados Unidos y así lo vamos a continuar. Inclusive se puede, obviamente, evitarse el problema que tenemos de la mayor dependencia con Estados Unidos. ¿No cree usted que es una oportunidad de oro, como dirían los chinos, crisis tan importantes como esta son oportunidades? Definitivamente, yo lo comentaba hace unos minutos con otros compañeros de los medios de comunicación, que se nos presenta una oportunidad muy grande. Nosotros tenemos que ser creativos en la confección de nuevas relaciones de todo tipo, comerciales, diplomáticas, con otras partes del mundo. El mundo no se constriñe a Estados Unidos. El mundo es muy grande, son muchas las naciones y nosotros podemos y tenemos buenas relaciones con todo el mundo. Entonces, tenemos que reforzarlas y continuarlas. ¡Gracias!